Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a recibir a el trabajo de la CINI, y el trabajo de la CINI, y el trabajo de la CINI, para que estemos a la edición de la CINI, y el trabajo de la CINI. Gracias, señor presidente. Gracias. ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Quiera que se encuentren, les mando un fuerte abrazo con mucho cariño, con mucho afecto. Bienvenidos al Rincón Guadalupano, bienvenidos al Rincón Guadalupano, aquí en la Basílica de Guadalupe, en el Rey de Nuevo León. Gracias por acompañarnos. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a los medios de comunicación que nos acompañan. En esta tarde, aquí en Monterrey, donde vamos a expresar el Santo Rosario por el mundo, por la paz en el mundo, principalmente por el Estado de Nuevo León. Vamos a pedir por los niños, especialmente los que son víctimas de trata para explotación sexual. Estamos en una gira por todo México contra la trata, la trata de menores para explotación sexual y tráfico de órganos. Un problema global, principalmente, particularmente, Estados Unidos y México. Estados Unidos el consumidor. Estados Unidos, nuestros vecinos, que se sumen aquí, que nos apoyen, que nos ayuden a meter presión. Es un problema nacional que de no hacer algo todos, todos, cada quien, desde su trinchera, desde su campo, el dolor de estos niños, tarde o temprano nos va a salpicar a todos. Tarde o temprano nos va a salpicar a todos. No esperes a que llegue a tu casa esta pesadilla. Sigamos el principio japonés. Todos los niños son mis hijos. ¿Qué tal si fuera tu hijo? ¿Qué tal si fuera tu hija? ¿Vas a dar un granito de arena? No. Vas con todo a rescatar a tu hijo o a tu hija. Bueno, pongamos en práctica la regla de oro. Haz por los demás lo que tú quieres que van por ti o por los tuyos. El país, el mundo está muy dividido, muy dividido. Pero en este tema, si no nos unimos, entonces no hay remedio para la unidad. Este no es un tema político, es un tema humanista. Humanista donde todos tenemos que tomarnos de la mano para ponerle fin a esta terrible realidad. Yo me la estoy jugando, ustedes también. Queremos invitar a todos a que se la cuelguen. Yo estoy arriesgando todo, mi propia vida, por tus hijos. En otros temas, tal vez, no estaremos de acuerdo. En este tema, mi vida doy por tus hijos. La oración, sin duda alguna, es lo más importante. El mejor tiempo invertido, tiempo ganado, no tiempo perdido. Porque es tiempo con Dios, el autor de la vida y el creador del tiempo. Quiero pedir, obviamente, estando aquí en Monterrey, por la iglesia, agradecer al párroco que fue tan generoso de abrirnos las puertas de esta basílica de Guadalupe para rezar el Santo Rosario. Quiero aprovechar por la iglesia de Nuevo León, por todos los sacerdotes, por todos los obispos, por todos los católicos de Nuevo León, por la unidad de todos los cristianos, por vocaciones sacerdotales. Gracias por ver el video.